¡Hola K-Poppers! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El sitio web oficial del Centro de Entrenamiento Básico publicó fotos grupales de las últimas unidades de nuevos reclutas en Nonsan y estas piezas fotográficas incluían nada más y nada menos que al integrante de Monsta X, Shounu. Recordemos que el líder de Monsta X comenzó su servicio militar obligatorio el día 22 de julio y ya luego de su entrenamiento de cuatro semanas planea realizar sus obligaciones como trabajador de servicio público. La compañía de J Park, Higher Music, anuncia la llegada de un nuevo miembro a la familia de cantantes y raperos. Jimin es un coreano americano proveniente de Los Ángeles. El artista es conocido a través de su canal oficial de YouTube con sus videos musicales Night Sky y Big Bang que alcanzan los 300.000 vistas. Los fanáticos y seguidores de la cantante neoyorquina Jennifer López, así como el fandom de BTS, está a punto del colapso y la felicidad después de que la actriz le diera me gusta a la cuarta foto conceptual del álbum sencillo de BTS, Butter de Jimin, publicada en la cuenta oficial del grupo. La imagen fue compartida el pasado 1 de julio. Luego de esta breve interacción, los fanáticos no pueden más que especular e imaginarse una posible colaboración, ya que Jennifer López incluso compartió un video de un tiktoker combinando las canciones Permissions to Dance de BTS y Cambia el Paso, canción de colaboración entre JLo y Raul Alejandro. SM Entertainment anunció que Xiumin dio positivo para C19. Este 5 de agosto, el sello SM Entertainment anunció que el integrante de EXO había dado positivo a la prueba de coronavirus y que suspenderá sus actividades por el momento. El sello dijo... Han So Yi dará un paso al costado del elenco del film Gentleman por problemas de fatiga severa. El sello del artista Nai Ato Entertainment a través de un comunicado oficial informó... Por lo pronto se sabe que las filmaciones darán inicio una vez que ratifiquen todos los castings. Mnet reveló un intenso y explosivo avance para el próximo programa Street Woman Fighter, lo que llenó de preocupación al público. En el contexto del videoclip se puede observar el enfrentamiento entre practicantes, donde incluso algunos practicantes eligieron a la bailarina más débil de la competencia. Pero lo que desató más la preocupación de los internautas fue que en un breve pero claro instante Yi Chaeyoung, ex integrante de Ice One, aparece llorando desconsolada en la sala de descanso y diciendo, no puedo bailar más, después de que sus compañeras rivales insinuaran que no puede bailar por ser idol pero ojo que estas sensaciones se intensifican cuando más tarde una de las concursantes le falta el respeto a Boa, una de las mentoras del programa. Mientras la artista habla, Boa solicitó terminar de hablar en dos oportunidades. Pero una de las participantes simplemente respondió, no, solo diré una cosa. Lo siento señora Boa. Sí, amigos. Volvemos a notar que Mnet es el experto en enojar al público con sus formas peculiares de administrar sus programas de competencia. Además que las chicas se mantengan fuertes. Fallece el padre de Yevin, integrante de Daya. Este 5 de agosto, Pocket Doll Studio emitió una declaración oficial. Blackpink The Show será transmitido este 11 de agosto en toda Latinoamérica gracias a Hexa TV Oficial. A través del canal de Hexa, 8pm en Honduras, Costa Rica, Venezuela, Guatemala. 9pm México, Colombia, Ecuador y Perú. 10pm Chile, Paraguay. 11pm Argentina y Uruguay. Canal 288 en Dish, 632 en Megacable y Claro TV para Latinoamérica. Grupos de chicas con más stream en YouTube este 2021. Blackpink número 1 con 2.6 billones. Twice número 2 con 1.5 billones. Simone, Essimaria 499 millones. Hush 478 millones. Y Little Mix 456 millones. Ya hay varios idols del mundo del K-Pop que se han integrado a la plataforma de videos YouTube. Y ahora es el turno de B-Bomb, uno de los integrantes de una de las bandas más icónicas del K-Pop, Block B. Blackpink lanzará merchandising especial a través de Weverse Shop el día 6 de agosto de este año. Lo que es especial es que una parte de los artículos estará hecha de productos ecológicos. Los productos se fabricarán en materiales ecológicos en la medida de lo posible. La colección incluirá elementos como sofás, bolsas de mano, carteras, agendas, camisetas, fundas para teléfono, pegatinas y más. Habrá un total de 44 productos a la venta. Varios medios de comunicación de China han comenzado a compartir una imagen en la que supuestamente aparece el cantante Chris Wu en un centro de detención con la cabeza rapada. El cantante se encuentra detenido debido a que actualmente se encuentra bajo investigación por cargos de agresión sexual. Según los medios de noticias, el idol y actor había sido fotografiado mientras se encontraba en un centro de detención ubicado en Choyan, en donde supuestamente aparece con la cabeza rapada y mostrando signos de fatiga. A pesar de que la imagen no es una buena calidad ni cercana, los medios aseguran que se trata del cantante. Chris Wu se encuentra envuelto en escándalos desde hace varios meses luego de que se le acusara de infidelidad y posteriormente de agresión sexual por parte de una ex novia llamada Dumei Su, de 18 años, quien aseguró que fue abusada sexualmente luego de haber sido invitada a su casa para una entrevista de trabajo y ser actriz en un video musical de Chris. La joven china aseguró que Chris Wu y su manager lograron atraer a varias mujeres, entre ellas menores de edad, de manera similar. El mes pasado se anunció que Blackpink se uniría a High plataforma de la comunidad de fans Weverse. Sin embargo, después de que un error en el sistema afectó las notificaciones de las publicaciones de Blackpink, Weverse ha emitido una disculpa a todos los usuarios. La muy esperada llegada de Blackpink a Weverse recibió un apoyo de los fanáticos. A solo una hora de unirse a la plataforma como parte de su proyecto de aniversario 4 más 1, Blackpink ya había acumulado más de 500 mil seguidores en Weverse. Sin embargo, después de que Blackpink se uniera a esta plataforma, los fans de otros grupos pronto se encontraron recibiendo notificaciones para las que no se habían registrado. Muchos recurrieron a redes sociales para expresar su confusión sobre por qué los no seguidores estaban recibiendo estas actualizaciones, incluidos varios blinks, a quienes les preocupaba que la medida pudiera dar lugar a comentarios de odio injustificado hacia Blackpink. Afortunadamente, para los fanáticos de Blackpink y todos los demás grupos de Weverse, se ha confirmado que estas notificaciones fueron causadas por un error temporal del sistema en Weverse, que ahora se ha resuelto. La plataforma emitió una disculpa para todos los usuarios explicando lo sucedido. Lanzamiento de fotos individuales para el nuevo comeback de Stray Kids para su segundo álbum Noisy. El segundo lanzamiento de fotos, teasers, individuales, consta de la Magnail Line, Han, Félix, Sun Min y Ayan. La fecha de lanzamiento de su nueva canción será este 23 de agosto a las 6 pm tiempo de Corea. Brave Enfertainment confirma el regreso del grupo de chicas, Brave Girls, con su primer álbum reempaquetado para lanzarse a mediados de este mes. Será una versión reempaquetada de su álbum anterior, Summer Queen, que incluía la canción Chimat Baram. TXT lanza imágenes para su regreso con su primer álbum reempaquetado, titulado The Chaos Chapter 5 or Escape, para lanzarse el próximo 17 de agosto a 6 pm tiempo de Corea. How You Like That se convierte en el octavo MV con más likes en YouTube, superando a Alone The Marshmallow. Astro ha tenido un increíble regreso con el lanzamiento de su nueva canción After Midnight, y con él han logrado un nuevo récord personal en YouTube al llegar a los 10 millones de vistas más rápido. Y bueno Kpopers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos Kpopers. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!